Pueda ser Así es que corriendo en primera valle Hay un ao Mesa es el hombre del bate Batazo Va elevado, va elevado Va la bola, va la bola, va la bola La bola se va Se va Se fue la bola Ronde en Manuel Mesa Con David Valle a bordo Ya está ganando León en el arranque Dos carreras Por cero Ese es un honrón calidad Amayón Mesa Se fue Se miraba Danilo ya Parece que se quedó en los cocos Ese batazo Hay en las palmeras que están ahí llenas de coco Que bárbaro Pero coco no vino, sí No vino Allá por el rótulo de pintura azul Que bárbaro Ese es un cañonazo Calidad Amayón S.A. Viene asustada Pamela ahorita Después de ese batazo Mano Yo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.